Música Estoy luchando con mi papá de que me dé una oportunidad de amarte cada día más o más Pero papá no quiere entender que ha sido tú que me enseñó a querer Papá, no la quiero perder Oye papá, no quiero la vida sin ella, porque no, y para ella soy una estrella Papá querido mirabas con ella, y ya verás que es una niña muy buena Verás que no es lo que tu piel usa de ella, es un amor Música Sabes papá, aquel día por ella, llego en mis manos la fortuna más bella unido Un día de primavera Sabes muy bien, la verdad del Señor, donde hay amor, solo reina la paz y también mucha felicidad Música Ay mi papá, yo quiero vivir junto a ella, en mi corazón, de noche a la lina por ella Papá comprende, por favor te lo pido, que soy tu hijo y siempre estoy contigo Quiero juntar mi vida con su vida, que lindo amor Música 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 Para Christopher, para los viejitos Santillán Junior Mi amigo Esteban Para ti Canalta también Para Christopher, para los viejos 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 Para los viejos